¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a este análisis del tráiler donde vamos a ver todo lo que se perdieron del tráilercillo, los pequeños detalles escondidos en el tráiler del primer DLC, ¿ok? The Darkest Shore se llama, la playa oscura, ¿no? Es como la traducción al español. Hay cosas muy interesantes y cosas que pasan en segundos y creo que aquí nos quieren como confundir con el orden de los enemigos. Ya lo vamos a tocar un poquito más adelante, pero el tráiler está enseñado de cierta forma como para confundirte y que no puedas como identificar bien a los enemigos porque están enseñados en diferentes momentos y los mezclan. Entonces parece que es un zombie, pero de repente sacan otro que es muy parecido, pero no es el mismo, entonces como que te puedes confundir y creo que ya los logré como acomodar de cuál es cuál y ya los identificamos chingón. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tráilercillo porque hay muchas cosas de qué platicar. Obviamente si ustedes no lo han visto se los voy a dejar en la parte de abajo, les recomiendo verlo primero porque si no les quito como todo el hype de la emoción de ver toda esta matazón y sangre, pues a lo loco, ¿no? Empezando con el tráiler tenemos lo que viene siendo como una trampa tipo Saw. Si llegaron a ver esa película, la de Juego del Miedo, hagan de cuenta como una trampa de ese estilo, ¿no? Al parecer tiene unos rodillos en los costados, en la parte izquierda y en la parte derecha, los cuales están clavados en el pecho del personaje del hombre que está en el medio y estos rodillos van girando y van abriendo su pecho hasta que se destripa prácticamente, ¿no? Bastante sangriento todo este rollo. Literal, eso parece, acabo de una de esas películas y mucha gente lo está confundiendo con que este es Klaus, pero este muchachos no es Klaus. Entonces no se me espanten, Klaus al parecer todavía anda vivillo por ahí. Probablemente regrese en algún momento, pero no sabemos bien cómo o cuándo va a regresar aquí el papu Klaus. Yo digo que para el easter egg o algo así va a aparecer ese tipín. Ah, por cierto, Klaus no está muerto porque justamente Cameron Dayton, que es uno de los directivos de Nazi Zombies, ya confirmó de manera indirecta de que no estaba muerto este Klaus. Por eso se da esta parte de que aún no muere, a pesar de que como que lo vemos desaparecer en The Final Reich, sigue vivito y coliendo papu. Después nos sacan unas tomas muy bonitas del paisaje. Una cosa importante que hay que mencionar aquí es que hay una ballena muerta ahí en la parte de la derecha. Bastante extraño esta ballena. ¿Por qué murió la ballena? Y de hecho, si nos fijamos, toda la sangre que está ahí es de la ballena que está muerta ahí. Más adelante también aparece la ballena como un poquito más cerca, pero no es tanto como las rocas la que están haciendo todos estos rojos, sino hay literal una ballena muerta que está desangrado en la playa y por eso está todo de este tono, ¿no? Independientemente como de los arrecifes rojos. Después tenemos una toma de nuestros personajes como que llegando justamente al mapa. Parece que esta va a ser zona jugable. En la zona de la playa vamos a poder jugar ahí como el caminito a la parte de los bunkers donde están los submarinos, etc. Entonces, bueno, es la única toma en donde se muestran a los personajes en esta parte, pero esto no se ve, por ejemplo, como una cinemática, sino se ve literal como que fue tomado dentro del mismo juego. Siguiente tenemos una toma de el Dr. Straub bastante perturbadora y parece que esta era como una instalación pues entre de tortura y de experimentos, pero al décimo nivel, ¿no? Si Final Era que estaba medio loco, este era como aquí estaban los experimentos más perrones, los más locochones. Está Straub en la parte del centro, solamente se ve su sombra y tiene como una cabeza de zombie ahí, pues en la parte de atrás, que no sabemos muy bien si está agarrada como de esas cadenas que están en la parte de atrás o como de ese, pues, tubo o pico que está saliendo como del techo. Pero bueno, sin duda tenemos como ahí una cabeza de zombie colgada. Después nos enseñan una toma muy rápida de, como los interiores de las cuevas y de los túneles y aquí tenemos incluso unas vías de tren. Entonces, probablemente este sea el caminito que nos vaya a llevar a la cueva principal donde se encuentra, pues, un altar ahí medio satánico, la verdad. Entonces, esta probablemente sean simplemente otras tomas de ese caminito, muy similar a como está el de The Final Reich, donde está la mano de Hebus, ¿no? En la parte de hasta abajo del mapa. Continuando con las tomas dentro de esta cueva o de esta mina, de hecho, esta toma está como bastante clara, literal, sí parece una mina, incluso hasta se ven como las estructuras de madera construidas de este tipo de estilos, como de las minas, o estas son como las estructuras clásicas de alguna mina, como la maderita en la parte de arriba y como ese tipo de estructuras a los costados. Y, obviamente, se relaciona con el carrito de mina que habíamos visto, o las vías del carrito de mina que habíamos visto en las tomas pasadas. Aquí lo que quería mencionar es justamente la puerta que está ahí al fondo. Algunas personas se están confundiendo y le están diciendo que eso puede ser como una trampa. Yo digo que es una puerta porque vemos ese tipo de estructura en diferentes partes del mapa y no creo que sea una trampa como tan repetida, sino más bien yo creo que ese es como el estilo de las puertas. Las puertas van a ser como rejas, como con picos, que obviamente cuando las abres ya quedan abiertas y se pegan como a donde está como la pared, ¿no? Después parece que esta es una de las zonas de experimentos de Strauss. Tenemos ahí una máquina y estamos viendo como la toma directamente pegaditos a esa máquina. Se acaba de ver como un liquidillo verde o tal vez algún fusible o algo así conectado a esta máquina. Y en el fondo tenemos una... parece que es como un zombie colgado como con un cartel en la mano. O sea, eso no parece como una plataforma o algo así, sino más bien como si en las manos tuviera un cartel pues clavado este zombie que está como de cabeza. Y podemos ver que hay cadenas en todos lados, pues prácticamente lo tienen como de cabeza, como en toma de tortura. Muy similar a como tendríamos a la parte inicial del trailer, que está como amarrado con estos rodillos y tiene cadenas clavadas en todo su cuerpo. Entonces, hagan de cuenta que el pinche Strauss le estaba jugando al Saw aquí, ¿no? Haciendo como cosas medio extrañas, como experimentos medio agresivos, como el del inicio que tienen los rodillos o este que lo tienen de cabeza igual clavado con muchísimas cadenas. Es como el mismo estilo, como el mismo modus operandi, vamos a ponerle así. Después de esto pasamos otra vez a las tomas de afuera del exterior y aquí podemos ver otra vez a la ballena en la parte de abajo, pero ahora sí muchísimo más de cerca. Y vemos que está haciendo literal un desangraderío ahí en prácticamente la parte de la playa. Entonces, yo creo que vamos a llegar por esa parte por donde está la ballena y de ahí llegamos al búnker donde está la parte de las estructuras de esta isla. Después tenemos estas tomas afuera de lo que viene siendo el búnker y aquí me llamó la atención de que están numeradas. Esta, por ejemplo, tiene el número 2B. Puede que me equivoque en esta parte, pero me recordó mucho la parte de Zetsubunoshima donde tenemos el laboratorio A y el laboratorio B. Tal vez aquí tenemos algo similar, que el mapa está dividido en dos secciones, la sección A, la sección B y tenemos aquí el búnker 1B, el búnker 2B, el búnker 1A, el búnker 2A. Más o menos es la interpretación que le di, aunque podría estarme equivocando con esto y simplemente sea número random que le quisieran poner esta parte. Continuando con el tráiler, tenemos otra parte un poco extraña, un poco bizarra, ya que no sé si esto es con fines simplemente del tráiler o si esto realmente es como una nueva mecánica que va a implementarse en el mapa. Estos zombies están parados prácticamente inmóviles en toda la entrada. Y después nos acercamos y se voltean y nos empiezan a atacar como si nos estuvieran esperando. Usualmente los zombies, como están programados en el juego, es perseguir al jugador. Sin embargo, parece que estos no se activan hasta que tú te acercas. No sabemos muy bien cómo vaya a funcionar, pero si me preguntaran a mí como a ojo de buen cuero, yo diría que esta va a ser la parte inicial del mapa. Tú llegas como en la playita, está tu ballena muerta y al lado, vas subiendo, caminando, empieza la neblina y ves esta bola de zombies al fondo. Al momento de que tú te acercas a cierta distancia, toda esa bola de zombies se te lanza encima. Y ese va a ser solamente este grupo de zombies que va a estar en el inicio. Creo que lo haré un poquito diferente y no se me hace como tan descabellada como esta idea de implementar pues estos zombies que se activan como por proximidad y no por simplemente, pues por el hecho de estar vivo, ¿no? Que sería como un zombie normal. Te persigue nada más por existir. Después pasamos con otra mecánica bastante extraña porque al parecer vamos a poder utilizar los antiaéreos que están aquí ubicados en algunas partes del mapa y algunas personas están diciendo que esto puede ser la ronda especial que en vez de ser zombies ahora van a venir como aviones y tú te vas a tener que derribar para conseguirlos. Maxamo. Sin embargo, nosotros podemos ver que justamente los personajes principales están escapando de los zombies y además les están disparando los aviones. Nos parece que los aviones van a venir junto con las rondas normales y no como una ronda especial. Va a ser un poco extraño y vamos a ver cómo lo implementan pues porque obviamente si tú estás trepado en la torreta pues no puedes defenderte de los zombies y en cooperativo lo podría entender de que una persona se suba y la otra te cubra para matar zombies. Pero si estás en solitario, ¿cómo le vamos a manejar ahí? Si te subes, va a ser inmune a los zombies. ¿Cómo se va a manejar esa parte? Está un poquito, pues, dudosa. O tal vez simplemente eso sea algo del easter egg que sea cosa de que dejes un zombie y disparan a los aviones así como el de Setsubo no Shima, ¿no? Que tienes que tirar un avión para sacar una pieza del easter egg. Hasta ahorita no estamos muy claros en esto pero bueno, es una mecánica que parece que se va a poder jugar. Y aquí empezamos ya con las tomas macabrongas, ¿no? Porque tenemos unas tomas un tanto extrañas de algunas cuevas y parece que estas van a ser diferentes cuevas como que una parte del mapa va a ser como el búnker y luego la parte de todo subterreno va a estar bastante extensa porque tenemos la parte donde estaba el tipín colgado como con un cartel en las manos la parte de donde se ve como las vías del carrito de mina y luego está otra parte donde parece que es como la parte del altar. Entonces, esta, hagan de cuenta hagamos la referencia con The Final Rack esta va a ser como la parte de donde está la mano de Jebus, ¿no? Donde está la espada y Barbarroja y todo este rollo. Aquí vamos a tener como un altar medio extraño y justamente en la narración del tráiler parece que está hablando en esta parte de dioses muertos entonces probablemente aquí hay algún tipo de reliquia algún tipo de objeto muy similar a The Final Rack que está utilizando Strauss para sus fines locos y nazis. La estatua está bastante loca es como una estatua como de una señora con un manto y como llena de sangre está bastante perturbadora esta parte pero bueno, sin duda parece que va a ser una zona interesante y me gusta como esta vibra pues horrorífica como de miedo que le están metiendo bastante poderosa, ¿no? Sin duda muchísimo más efectiva que la tráiler que le están metiendo cuando el terror del tráiler que es Hetsubo no Shima y son pinches arañas mutantes aquí el terror de Sledgehammer es unas pinches cosas sangrientas medio locas que sí te sacan de onda. Después tenemos ya la parte de los enemigos y aquí vamos a hacer ahora sí la separación y el acomodo del tráiler. Aquí corté las secciones y las agrupé con los fragmentos del zombie con el cual pues digamos que está relacionado porque les digo que enseñan como a ese zombie que viene como subiendo que es como un zombie bomber que tiene como un monstruo pegado atrás muy similar a ese estilo y luego te lo mezclan con otro que es como todo negro que tiene como cuatro brazos entonces como que te quieren mezclar los dos como para que no identifiques cuál es cuál entonces los agrupamos como para hacer un poquito más sencilla y entender más fácil esta parte. Aquí tenemos una vista de este zombie que este zombie parece que es una mezcla entre un golpeador y un zombie bomber. Tenemos algunas tomas un poquito más cercanas de este zombie que se ve bastante maldito y tiene como diferentes zonas de su cuerpo como removidas y cambiadas por metales como por ejemplo su mano fíjense su mano esa mano no es normal es como un brazo metálico entonces parece que tiene como estos implantes así como el golpeador como les mencionaba pero tiene la parte de ser un bomber porque tiene un wey pues engrapado en la parte de atrás igualito a como un bomber normal hasta ahorita no hemos visto bombers en el trailer entonces parece que no van a estar en este mapa este va a ser lo más cercano a ese tipo de enemigos. Enseñando un poquito más de las tomas aquí podemos ver otra vez este enemigo pero más de cerca y vemos que realmente está engrapado a otro zombie en la parte de atrás vemos las cadenas vemos este pues como metal conectivo entre estos dos zombies y como les digo esto está enseñado en diferentes secciones del mapa yo lo único que hice fue agruparlo como para que todo pues cuadrara y se viera como más y fuera más fácil como de explicarlo. Sigue tenemos una zona de trampas aquí este es un submarino el cual se activa con ese foquito que nosotros vemos ahí de color amarillo entonces tú cruzas por esa zona y luego viene como la parte de la trampa del submarino que son estas aspas que van a empezar a rebanar zombies a diesta y siniestra ¿no? Esa trampilla bastante reutilizada ya por cierto estas trampas como de aspas ya son muy reutilizadas en estos juegos de zombies y pasamos con otra toma que es como de un estudio parece que es como una parte del estudio de Straub aquí alcanzamos a ver que en la parte como de la izquierda justo a la izquierda de la mesita se ve como las bases estas metálicas donde se cargaba o donde conectábamos las pilas para sacar las mejoras del arma Tesla se me figuró muchísimo a ese objeto probablemente algún tipo de mecánica así regrese para este mapa después vamos a tener las miras y las tomas del arma especial que aquí está no hay mucho que analizar y la verdad es que es bastante clara parece que es como la de Raving the Redwood la Smiley que es como una sierra la cual tú puedes matar a distancia pues cercana y además disparar la sierra para matar pues de una distancia un poquito más lejana entonces puedes atacar de cerca arrebrando como si trajeras una sierra normal o dispararla para matar un poquito más a lo lejos y ahora sí ya para cerrar este tráiler vamos a pasar con el segundo enemigo porque hay dos especiales uno es el que parece Bomber que tiene a un vato engrapado en la parte de atrás y otro que es uno que parece un pinche Spiderman pero como medio negro y medio feo entonces aquí tenemos algunas tomas de este enemigo y aquí lo pude identificar súper fácil por las manos porque si se acuerdan el enemigo pasado el de que aparece Bomber tiene como las manos metálicas si se fijan ahí les enseñé como una parte de su brazo y este tipo las tiene de carnita pero como un poquito deformes entonces este fue mi primer diferenciador para identificar que estos eran zombies y enemigos diferentes este es otro segmento del tráiler que se pasa muy rápido es un fragmentito de dos segundos que se enseña de volada de hecho lo analizamos en el video pasado muy muy a detalle para hacerles un resumen tanto y no repetir lo mismo que dije en el video pasado esta parece que es como la cabeza del enemigo entonces este enemigo escala como un tipo de Spiderman así como un tipo exorcista o algo por el estilo de esos que son como contorsionistas y escalan paredes y además como que en la cabeza tiene este hilo o esa cosa como un pico que es como una lengua o algo por el estilo que se le está moviendo más adelante lo vemos que está persiguiendo a los enemigos vemos las manos que son muy claras son unas manos como más alargadas como con los dedos más deformes y con garras y otra vez ese como cuerda como cacho de tripa lengua nuevamente seleccionando diferentes secciones esparcidas en todo el trailer logramos sacar como estos clips de grabación juntos y aquí tenemos otra vez es la mismita toma pasada pero viste desde otro ángulo el zombie persiguiendo a uno de los personajes otra vez en la neblina y si se fijan es completamente diferente al que les enseñe que parecía bomber después tenemos esta toma rapidísima esto literal pasa como en fracciones de segundo un segundo y podemos ver la toma de frente de este enemigo entonces vemos claramente que ahí tiene cuatro brazos de entrada dos en la parte de abajo y dos en la parte de arriba y esta como casco pues como metálico en la parte en la parte de como de la nariz hacia arriba y además los ojos son de otro tono también podemos ver que su boca está como toda rota y su lengua también está como toda zafada si ustedes no sabían la lengua humana es bastante larga nosotros la vemos bastante pequeña pues porque solo tenemos como la puntita literal pero es bastante extensa en el cuerpo humano ya la parte que está como dentro yo creo que este enemigo lo que tiene es la lengua colgando y es lo que hemos estado viendo a lo largo del trailer esa lengua obviamente colgada toda zafada es la que nosotros podemos ver dentro de las diferentes tomas que nos han estado enseñando y por último nos enseñan como una toma muy cinemática con mucha definición que yo creo que esto también es parte de la cinemática inicial porque esto no se ve in game la calidad gráfica aquí se ve muy pro y este tipo de tomas siempre que se ven tan hermosas es porque son pues hechas en computadora y son cinemáticas entonces yo creo que esto es parte de la cinemática inicial y así va a empezar el mapa zombies saliendo como de la agüita mientras nosotros ya estamos llegando a la playa como les digo con la ballena y muerta porque si nos fijamos el agua está roja ahí y en todas las partes que hemos visto del trailer la única parte donde está el agua roja es donde está la pinche ballena muerta entonces yo creo que esta va a ser parte de la cinemática inicial y mis chavos con eso concluye este suculento y poderoso video seguramente va a haber más cosas que ir analizando pero las vamos a ir sacando poco a poco hasta ahorita tenemos ya bastante información interesante les dejo el trailer en la parte de abajo si no lo han checado pasen al chido cuídense sigan mi twitter compartan el video si les gustó déjenme un like y díganme que piensan en la parte de los comentarios ahí nos vemos bye chau 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 chau